Oh, 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 yo me quedo en Puerto Rico Deleco vio el cien por treinta y cinco Y dijo que duró hasta eso ahí Era natre y la rumba prendía Allí nadie se va a dormir Se dio cuenta que en PR Se goza más que en el polo norte Pa' colmo en su primera parada Le dieron a probar lágrimas de monte No hizo más que darse el palo Y por el reto de la ruta Apagó los cacabelitos Y a to' fue, te puso la murga El problema que por lo hizo Al ver a una bori bailando Santa se quitó el traje En botó los regalos Y se compró una casita en un toado Santa se quedó en Puerto Rico Con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el cuitorro Santa se quedó en Puerto Rico Con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el cuitorro Y ahora se la pasa en salseo En perreo Escuchando más pellecheo Lo que quiere es lecho En salsa y vacilón Desde que vio la bori Le puso el trineón No le pongan más baralla Quiere bomba y plena Coger una por el campo Es noche buena Anda como un flow Que no hay que lo soporte Ese no vuelve pa'l polo norte Santa se quedó en Puerto Rico Con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el cuitorro Santa se quedó en Puerto Rico Con una eva de chichorro Dicen que debajo el gorro Santa tiene escondido el cuitorro Santa, Santa se quedó Se quedó en Perri Dicen que se pasa de parranda Con una juma que va de este abete Santa, Santa se quedó Y se quedó Y se quedó Se quedó en Perri Él sabe bien que en Puerto Rico Se forma en otros niveles Santa, Santa se quedó Me dicen que se despide el año En casa de Cegarra en Bayamón Oye Navarro Vévatelo pa' la pista hasta la calle Vino a Perri y se enchuló Santa, Santa se quedó De la Baby's el party La salsa y la celebración No, no, no No quiere saber de más Por favor se lo vieron Bainando una rumba de lo mejor La salsa y la celebración Pero se pasa cantando el viejo barrigón A comer pastel y a comerme Con una rumba de lo mejor Oiga Doña Santo Es mejor que le cierre Que solito se invitó Y pa' la fiesta se llevó A los duendes y los reyes Detrás del árbol se escondió Pa' que nadie lo encuentre Dime tú que no se quedan Con tan preciosas mujeres Oiga Santa Oiga Santa Oiga vos Levántate Santa Ay bendita Santa Oye Cegarra En Puerto Robequedo Y de aquí no me saca nadie Dímelo Divi Salsa 2070 Ahora sí te queda